Bueno, este fin de semana, si bien está en el contexto de pandemia, sin lugar a dudas va a ser sustancialmente distinto al del año pasado, porque hay apertura de los hoteles, la gastronomía está prácticamente en plenitud, hay oferta no solo a resistencia, sino al interior, en todas las localidades, hay conectividad aérea, hay vuelos todos los días para que nos visiten dentro de la provincia, siempre teniendo los recaudos, obviamente, para no incrementar la circulación viral ni el contagio del coronavirus. De manera que estamos expectantes, es necesario que vengan turistas y que los chaqueños conozcan destinos turísticos de Chaco, ambas cosas deben suceder para que repunte esta actividad que ha sido muy dañada por la pandemia. Entonces, tenemos una oferta interesante en los humedales, Isla del Cerrito, es una zona para quienes gustan de nuestro río Paraná, en esa confluencia con el Paraguay, que realmente invita a vivir de la naturaleza, al aire libre, que es lo que más se recomienda en tiempos de pandemia, ya con la Hostería del Sol, que ha hecho su apertura hace un mes, así que también tenemos hotelería disponible. También la localidad capital, la ciudad de Resistencia, que, bueno, de hecho estamos en el fogón de los arrieros, para los televidentes les decimos, hay una oferta cultural, artística y gastronómica muy interesante, lo propio en los baños termales, en Presidencia Roque, San Espeña, donde sí les sugerimos lleven sus toallas para quienes deciden hacerlo, para evitar algún inconveniente de contagio. Campo del Cielo ofrece un centro temáutico de primer mundo, donde esos meteoritos que han impactado hace tanto tiempo, son tan interesantes para visitar en la localidad de Gancedo, Parque Nacional Chaco, que ya no requiere turno, es decir, que todos aquellos que me están mirando en este momento y quieran ir, solo deben acercarse hasta el Parque Nacional. Obviamente, para aquellos que quieran hacer pernote, sí deben solicitar turno, pero aquellos que quieren solo pasar el día, pueden hacerlo, y aquellos quienes se acerquen al Parque Nacional El Impenetrable, también sin previo turno, pueden ingresar al parque, no hay pernote de ninguna manera, pero sí hay la posibilidad de ingresar en el día, disfrutarlo, y obviamente ya para la noche retirarse. De manera que hay una oferta variada, interesante, y que está muy vinculada con la naturaleza, Natalia. Entonces estamos contentos porque entendemos que es lo que se viene pos-pandemia.